Estás forrado, Martín. Que no, que no, que no. Martín, mírame. Hazme caso. Sí, que sí, Martín. Estás más forrado que la... Martín, acaba con esto. O sea, estamos mega forrados. O sea, en nuestra horquilla, Josu, que está por ahí arriba. Josu. Sí, sí. Yane, nos han dicho que tenemos que hablar que en horquillas. Sí, de un margen de cuánto... Nosotros andamos entre Belén y Esteban. Sí. En cuanto a dinero. 80.000 boniatos, según me han dicho. 80.000 euros, sí. Y luego menos que... Piqué o alguno de estos. Piqué dijo 100 millones o algo así. Pues andamos en esa horquilla. Está jodido, pero... Bueno, ya está. Ya está. Y luego de follar... Y luego de follar... ¿Vais a decir lo de follar ya directamente? Sí, sí. Tenemos el nabo como un pimiento del piquillo. O sea, de... A toque. O sea, ya está. Y eso es. Ya el tema cerrado y ya está. O sea, agradece la sinceridad. ¿Quieres aportar tú algo, Martín? Yo lo que quieras. Yo te apuesto... ¿Algún dato? ¿Algún dato? Por supuesto, yo... ¿Lanaciones sexuales último mes? Yo la de sexual, el doble que ayer. Ayer nada y hoy nada de nada. Y cada vez que... Y cada vez que le miro a la pilila, me guiña el ojo. Fíjate si hay veritas. Eso es lo que he hecho. Bueno, chistes, ¿eh? No, 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 chistes. No, no, que es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, pues ánimo. A ver, poco a poco. Oye, si te pueden... Y si te pueden llevar materias primas ahí al restaurante, ¿tú las compras? Por supuesto. Pues a ver. Yo tengo setas, a tope. Pero con factura. No, no, esto no se declara. No, 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 no. Ahora empieza la temporada del perro chico, ¿lo conocéis ahí en el norte? Claro. ¿Estás vacilando o no? No, ojo. Si contemos el perro chico. Están preguntando a dos de los mejores cocineros del mundo si conocen una seta. Claro. Lo mismo se llama, porque se llama también... ¿Y qué movida es esta? ¿Qué dices, hombre? Joder, me cago en la puta. Pero en Calomari, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí la peña no se documenta? ¿Qué quieres que haga? Vale, tío, ya. Yo tengo los setas, ¿eh? Claro. Me tengo unos corrillos ahí. ¿Jodillos? ¿Conocéis el mejillón, que es como una almeja, pero negra? ¿Y alargada? Y alargada. ¿Conocéis el tomate? ¿Sabéis a lo que significa patata? Ya, 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 ya. Hemos hecho esta broma. Siempre hemos dicho los madrileños, que aquí habrá un buen de Peña que no es de Madrid, ¿no? Que tampoco quiero faltar a Madrid. ¿Hay gente que no sea de Madrid? Sí. Uh, mucha gente. Siempre en el norte hemos dicho, ¿el madrileño a qué se tira? Pues siempre a la mendrezca de bonito, a lo caro, ¿sabéis? O sea, la gente humilde, los vascos, la gente sensible, como... Bueno, perdón, perdón, la gente humilde, los vascos, que sois los que más patas tenéis de toda Europa. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? A ver, un momento, un momento. Un momento, un momento. Martín, Martín, levántate, levántate, que se ha levantado, levántate. Los dos de San Sebastián van a decirle aquí al de Vallecas que, bueno, la gente humilde... Joder. Es una hipopuesta. Es una hipopuesta. Es una hipopuesta. Es decir, que la gente normal, como Martín y yo, siempre a huevo duro. ¿El pastoso a qué se tira? Pues a la mendrezca, a lo caro. En la chuleta, igual. La gente humilde como nosotros nos tiramos a las esquinitas, al hueso, que es donde está la sustancia. Y el madrileño, ¿dónde se tira? Al centro de la chuleta, que es lo peor, a la chicha. Así es verdad, ¿eh? Sí, eso es verdad. ¿A qué es verdad? ¿El borde es mejor? Mucho mejor. Y la esquina, todo el rollo. Martín no está de acuerdo, ¿eh? A ver, y en el pescado igual. Os tiréis al lomo, hay que ir a la cabeza. Lo que pasa es que yo con lo pequeño que soy, al centro no puedo ir, pues eso se lo corta los dedos. A ver, a ver. ¿Qué decía Martín? ¿Qué dice Martín? Lo que yo al centro no puedo. Pues con esta estatura que me va a tirar al centro, me corta los dedos. Lo que pasa es que este sí. Pero yo, pequeñito, pequeñito, pues a lo que me he dejado en las esquinitas y tal. La cabeza del pescado. Joderito. La cabeza del pescado es verdad que se infravalora, ¿no? Joder, tío. Está rica, ¿no? Joder, que sí está rica. ¿Rica? ¿Lo estás preguntando? Yo no la he probado nunca. ¿En serio? Lo que más gelatina tiene, lo que más lechosidad tiene, la cabeza, por ejemplo, de una merluza de burla de Galicia, eso es increíble. ¿Eso está rico? Eso no está rico. ¿Cómo que sí se está rico? ¿Pero tú de qué planeta vienes? ¿Dónde vienes? ¿De la Mínez? ¿De qué movías esto? David, eso es mucho mejor que muy rico. Yo sí, a ver. Hombre, pero perdón, perdón. Y derrape mejor la cabeza que la cola. O sea, tienes amigo de Getaria que se llama Garrancho y... Y derrape mejor la carrilla que la cola. A ver, por favor, quiero dejar de introducir datos. Oye, es que es verdad, oye. Oye, si están viendo esto en Getaria, si están viendo esto en Getaria, que pongan un cartel que ponga bronca, no mal y no en grato, porque tú no puedes entrar en Getaria. A ver, ya lo sé, ya lo sé. Ahí abajo, ¿dónde tienes tú el Botox? Ahí, de eso es lo bueno. Eso es lo que me... Ahí le he hecho la tina. A ver. La cabeza y todo el rosario de espinas de la esquina. Por ejemplo, un rodaballo, un lenguado, Martín. Toda esa esquina churuscada, todo eso es la fiesta. Está bueno, ¿eh? Joder, tío. Me está entrando hambre. Es que además no he merendado hoy. Sí, tío. ¿Sí? ¿Vosotros merendáis? O sea, entre merienda y almuerzo, ¿qué preferís? O sea, entre las comidas intermedias. A mí cuando la gordóloga me dice, ¿cuántas comidas haces al día, Martín? Desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿A ti sos la gordóloga? Sí, hombre, claro, porque no le hago ni punto caso, entonces engordo en vez de adelgazar. ¿Te gusta el concepto? Pero la culpa no es de ella, porque ella es una dietista increíble. El dietista es fino. Pero, perdón, ¿has llamado a la nutricionista gordóloga? Sí, claro, joder. Pero por tipo mío. ¿Cuál es vuestra opinión de...? ¿Habéis comprobado alguna vez la patata de feria? ¿La patata de feria? Hostia, las patatas preñadas. ¿Patata de feria? ¿Nunca habéis probado esto? Sí, se ha movido. Esto hay mucho en Andalucía, hay mucho en las ferias, que es como una especie de patata, que yo creo que la hierven o así, y dentro le ponen todo lo que hay. La asan, la asan. ¿Ah, sí? La asan, la asan. No sé qué le llaman. La asan, la asan. La asan, la asan. ¿En Andalucía, dónde? Sí, pues allí, allí en la feria, allí en Jaén, en la feria, pues cogieron una patata gorda. ¿Y qué le meten dentro? Pues todo, jamón de york. Jatú, huevo, jamón, un pez entero, maíz, mayonesa. Todo junto. ¿Pero eso qué es? ¿Como masa para las 5 de la mañana? Mira, mira, esto, esto. A ver, es asqueroso, pero está... Mira. Esto a la... Es una comida de puta madre, hombre. Esto a las 5 de la mañana... ¿Pero qué mierda es esa? O sea, Andalucía, teniendo jamón ibérico, teniendo molletes... Martín se ha ofendido, ¿eh? No, 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 no. Es la primera vez que lo veo y, oye... Yo creo que Martín podía... A ti te da, tú que eres un genio creativo... ¿Qué es esa foto, Martín y yo? No me jodas. No, no, no. Ah, ah. No sé qué han puesto. Martín, ¿a ti te da para hacer una versión de alto nivel de la patata de feria, eh? Como no vas a hacer cosas con la patata, es una materia prima increíble. Ya sabía yo que te gustaba. Y yo creo que hay que abrir un montón de caminos a partir de la patata, que es un productazo impresionante y que está todo el camino por hacer. Y yo creo que hay que abrir un montón de caminos cada cocinera y cocinero de este país, que hay buenísimos, y la suma de todos esos caminos va a hacer que lo mejor con la patata está por ver. Lo mejor con la patata... Buena frase, ¿eh? Lo mejor de la patata está por ver, ¿eh? Sí, sí. Es que me gusta, ¿eh? Yo mientras Martín me abriendo caminos a la patata, me quedo en la patata frita, en la tortilla de patata, o sea, vigilando la tradición, ¿sabes? Bueno, oye, este que vaya, tipo López de Aguirre, ¿sabes? Como al Amazonas que vaya. Y yo me quedo aquí como vigilando este tema, porque a ver si no van a joder el puré de patata, la patata frita... No, 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 para nada. A mí me gusta lo que tú dices, que la patata lleva, aquí en Europa, 500 o 600 años, pero está bien que seas optimista y te digas, lo mejor de la patata está por llegar. Claro, pues sin duda ninguna. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No solo con la patata y con todas las materias primas. Cuando yo empecé en la cocina, había una generación de estratosféricos, de gente que se juntaron y hicieron increíble, y ahora hay una gente joven en la cocina, que son infinitas veces mejores de lo que yo era a su edad. Bueno, bueno. No, infinitas, hazme caso. Cuando yo empecé no había ni escuelas ni universidades, ahora es que avanzan a pasos agigantados. Es rápido, ¿verdad? Y la unión de la gente que tenemos oficio con la frescura y la tecnología que traen los jóvenes, y el que menos sabe, sabe cuatro idiomas, y yo, uno no ha aprendido del todo, haces, es que va a hacer que no solamente la patata, la patata y todos los productos... Pero sobre todo la patata. La patata... Es que la patata es lo mejor que hay. La patata, niño. La patata es la polla, ¿eh? Estoy súper seguro que vamos a hacer un recetario nuevo... de patata. Partir de la patata, respetando un montón lo que se ha hecho hasta ahora, pero va a ser... Vais a quedaros todos boquiabiertos. Con la patata, ¿eh? ¡Cabrónes, cabrónes! Podemos... Un momento, un momento. De vuelta no, son todos tipos. Un momento, un momento. Son todos tipos. Patata, 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 patata... A ver, perdón. Martín, ¿puedes lanzar un viva la patata y que la gente diga viva? Viva la patata con garrote. ¡Epa! ¿Dónde, en qué sitio habéis estado, que sea, que no estén viendo esto, un país o algo que digas, qué asco de cocir aquí? Negativo y tal, ¿no? Dilo, dilo. No, no, no. Yo me siento súper bien tratado por dentro y por fuera. Mira, Martín, Martín. En cualquier sitio donde ha visto el mundo. Y además, no. Y además es que... Me parece que es muy diplomático, Martín. Mira, Martín, vamos a... Claro, cuando fuimos a Perú y nos dieron aquella puta rata así casada, no me jodas. No, no, no. Así. Hostia, joder. La cobaya, ¿no? Yo soy de los que... Claro, es una cobaya. Allá donde vas en el mundo, cuando te dan de comer o de cenar, te dan lo mejor que saben y lo mejor que pueden. Y desde ese momento tienes que ser agradecido. Eso es verdad, díguese. Sí, todo lo que ha dicho. A ver, hay otro producto asqueroso que es el avalón, que es una marranada que comen en Hong Kong y por ahí, que encima lo secan y luego hacen salsas. Tú te comes un avalón y dices, pero qué puta marranada es. A ver, a sacarle la lata que tienes ahí de pescado. Avalón, tío. Cómete un mesugo, cómete un chicharro, cómete una sardina, cómete un boquerón. Martín, joder. El que le dice ese avalón, no le habían enseñado que tiene que estar poco hecho para que esté... ¿Qué poco hecho? Pero si está incovestible, Martín. Claro, no me jodis. Hombre, no... Si es como comerte la suela a un zapato, de verdad. Ahora mismo vamos a salir de aquí y nos vamos a coger un boquete de avalón. Es que sois una pareja cómica increíble. O sea, como cocineros sois los mejores y como pareja cómica sois la hostia porque tienes unos contrastes buenísimos. ¿En serio? David dice una cosa, tú te ofendes, luego se lo devuelves, él te grita, Es como el que te dice que una almeja porque se la secaron no es buena. La almeja es buena. A ver, Martín, la almeja cruda en sí misma como concepto y un avalón crudo en sí mismo como concepto es una puta mierda la avalón y la almeja es la bomba. O sea, tú te comes una almeja cruda, flipas, te la comes en salsa verde, flipas. La metes en una ropa, flipas, tú coges una avalón y dices, pero ¿qué cojones es esto? Coges el avalón y... Hostia, o sea, es verdad, ¿eh? Es verdad. A ver. En Cero de Movistar Plus o sea, la almeja es 160adora area